¡Suscríbete al canal! Tienes que sacarle de ahí. No puedo soportar que mi hijo arruine su futuro. ¿Tú te das cuenta de mi situación? Te recuerdo que sigues amenazada. No quiero nada de caidores. Hay ideas por las que merecen la pena morir. ¡A los caídos, caídos! Es que los pascos vamos a tener que ir por el mundo con la cabeza agacha, avergonzados de haber nacido aquí. Estas son nuestras raíces y eso no lo puede cambiar nadie. Ni siquiera nosotros mismos. ¿De verdad crees que puedes cambiar las cosas? Yo no pienso quedarme quieto sin hacer nada. ¿Tú crees que esos pueden robarme mi vida? ¿Quién les ha dado ese derecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!